Hay dos partes importantes, uno es hacia adentro y otro hacia afuera. Hacia adentro el reglamento administrativo de todas las áreas municipales que hoy están no coordinadas entre ellas. El puesto en marcha del estatuto municipal para el ingreso de personal y el compromiso de que todo agente político que entra en esta administración se va con esta administración para impedir que capas geológicas de gente sigan aumentando una planta en forma incorrecta. No porque no haya que aumentarla, porque el porcentaje está dentro de los cánones normales. Lo segundo es la puesta en marcha de la carrera municipal. Hace más de 10 años que está elaborado y ningún intendente político ha sido capaz de ponerlo en marcha. Luego, más hacia afuera, entendemos que es absolutamente necesario poner en funcionamiento las ordenanzas del año 95 y las posteriores, lo mismo que la carta orgánica, para que las delegaciones municipales tengan la autonomía suficiente para evitar la centralización de todos los aspectos administrativos que tiene el municipio. Este municipio que, gracias a Dios, es muy grande, pero necesita estar más cerca de la gente. De ahí los vecinos. Bueno, el mensaje final entonces para los electores, para el día domingo. Que se hace absoluta, a pesar de las idas y vueltas que hubo, las confusiones y demás, es un día de profunda alegría. Aquellos que no peinamos canas o tienen canas, hemos pasado por circunstancias no muy felices, así que no cansarse por votar. Votar siempre, aunque nos manden a votar todas las semanas. Pero necesitamos que la gente, sobre todo los más jóvenes, se inicie en esto que la política se denomina la carrera de los honores. Por lo tanto, necesitamos la participación de todos los vecinos. Por favor, no hace falta que vote en blanco, no hace falta porque esos votos no suman. Necesitamos que elija para compartir. Y el camino comienza el 6 de septiembre, no que terminamos el 6 de septiembre. Esperamos que en los próximos días y meses, todos seamos capaces de aportar algo para este bariloche tan grande. ¡Gracias!